Julio Romero de Torres y el alma llena de pino, pulso en sus brazos de bronce, la guitarra canta ahora, y en su bórbola y sus tiros, y en su caja una dolora. Morena, la de los locos claveres, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado cantón, la de la negra y la guitarra, la del claver español. Como escapada del cuadro, en el sentir de la copla, toda España la recibe, y toda España la llora. Presa en su taconeo, la seguidilla de España, en el bordón hay suspiros, en la venta ericaña. Morena, la de los locos claveres, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado cantón, la del bordado cantón, la de la alegre guitarra, y la del claver español. Morena, la del claver español. Morena, la del bordado cantón, la de la alegre guitarra, la del claver español. ¡Vamos!